ok 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 adivinen lo que hay atrás de mí exacto una tormenta pero además hay algo perdón les tengo que tapar esto a cuidado con el escalón hay algo es mi nueva moto si es mi nueva moto que pero adivinen cuáles es roja es ruidosa y es ducati monster si lo sé lo sé lo sé lo sé había dicho que quizá quería una más pequeña una una más vieja no lo sé esa es una explicación la explicación racional tal vez se las den en un par de videitos porque pues por supuesto hubo un análisis no para determinar qué moto quería pero es que tiene que coincidir conmigo que esta motocicleta es simplemente hermosa bueno es una ducati monster como pueden ver aquí ducati monster 821 año 2015 no no es nueva ya tiene unos añitos algunos pequeños arañó oh shit ya va a llover algunos pequeños arañones ya pero me encantó o sea la moto me encantó les digo después les doy el razonamiento de por qué ahora pues nada más quédense conmigo para unas tomas de mi nueva bonita preciosa hermosa ah come on me encanta me encanta ducati monster a 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